Hola amigos de YouTube, yo soy MarkinCreepy y de esto se trata este video. Bueno, yo la semana pasada les había prometido que iba a ser un... Bueno, les había dicho que todo el pronóstico de videos que iba a ser esta semana. Y hoy, como es lunes, toca Happy Wheels. Así que acá estamos con este juego Happy Wheels, para quienes no lo conocen, es una saga de ruedas. Happy Wheels en inglés es Ruedas Felices. Se trata de gente que maneja medio de transporte, pero tiene ciertos accidentes. Y bastante sangrientos. Hoy, no voy a comentar mucho. En realidad no voy a comentar mientras juegue, los voy a dejar con una canción. No esta. Voy a dejarlos con una canción de fondo, para así que ustedes disfrutan de la canción y me ven jugar. Porque la canción de fondo y comentar los videos, por ahora se me resulta un poco difícil y más y tengo que... Porque no estoy de una manera cómoda, ustedes no me pueden ver, pero no estoy de un lugar cómodo para tener que preocuparse por muchas cosas. Bueno, este juego es libre y gratuito. Lo voy a... vamos a ver ahora. Subamos los videos para arriba y acá arriba... Bueno, no se ve muy bien, pero acá dice TotalSharkFace.com Barra Slash Happy... Bueno, ustedes pueden poner TotalSharkFace.com Y aparece este juego, le va a aparecer Happy Wheels. Bueno, sin más que decir, ahora... Este juego lo juegan muchos youtubers. Acá estamos con el viejo de la Ciro. El primero que vamos a conocer se llama viejo de la Ciro. Y en este canal le vamos a poner nombres artísticos a toda la gente. El viejo de la Ciro se va a llamar... ¿Cómo lo podemos poner el viejo de la Ciro? Se va a poner Enrique. Hola, soy Enrique y estoy muy ansioso por jugar con la canción de fondo que vas a poner. Y bueno, Enrique está muy ansioso y ahora vamos a jugar. Si parece jugar se pone Browse Levels. Y bueno, vamos a jugarlo. Bueno, me despido porque no voy a hablar a... Bueno, capaz que hasta el final sí hablo. Capaz que al final hablo. Por las dudas, que si no hablo ya les voy comentando que si... Si a ustedes les gusta este video, que le den me gusta, que comenten, que... Y si es la primera vez que lo ven, que se suscriban al canal porque... Necesito gente, necesito suscriptores. Así que que se suscriban a mi canal porque me ayudaría. Es bueno. Para cualquiera, bueno, se suscriban a su canal. Bueno, sin más que decir, vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Bueno, y chicos, así termina este video. Si fue un poco cortito es porque tuve problemas para subirlo. Debió haber jugado más juegos, lo sé. Pero bueno, para la próxima prometo... Prometo más mapas, más cosas. Si notaron que hubo un problema con la cámara es porque se me cayó. Sí, se me cayó. Y bueno, y tuve que poner pausa. No sé qué pasó ahí. Por favor, sepan entenderlo. Tuve un problema con la cámara. Bueno, ya, como sea, si les gustó lo mismo que dije al principio. Si les gustó, dale al botón me gusta o comenten. Si quieren, compártanlo. Si no quieren, no lo compartan y si escuchan, no me importa. Y lo más importante, suscríbanse a mi canal, por favor, que lo necesito. Yo soy una muy buena persona. Creo que ustedes también son tan buenas personas como para suscribirse a mi canal. Desde ya les deseo mucha suerte en la vida. Y bueno, saludos. Y no dejen que solo porque sea lunes tengan esa cara triste. Este juego, a pesar de ser muy sangriento, les quiero contar una cosa. A pesar de ser muy sangriento, también tiene cosas buenas. La idea es que vos la pases bien acá. Y así como hoy es lunes y viste, mucha gente no la está pasando bien. Si juegan este juego, por ahí la pasan un poco mejor. Se divierten. Desde ya, nuevamente les repito, suerte en la vida y saludos.